¡Uh! ¡Qué buena onda! Estamos con... Estamos festejando el día del amigo. Bueno, Manero, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. ¡Un aplauso! Un aplauso para Manero. Uno de los referentes del rap, ¿está bien dicho? Uno de los referentes del rap, del hip hop, ¿por dónde anda? No vino solo, perdón, amigo. Bien. ¿Está bien dicho uno de los referentes del rap o del hip hop en la Argentina? Sí, sí, está bien. Creo que está bien. Obviamente es algo que se va dando, es una responsabilidad que te tomen como un referente y creo que lo interesante de ser un referente es también generar escuela como para ir dejando ese legado, ¿no? Y que se vaya renovando. Es algo que tiene que ir pasando y pasando porque el hip hop es un estilo musical que nunca está terminado, nunca está definido. Siempre va cambiando, va mutando, va aceptando cosas de distintos géneros y eso está buenísimo. ¿Y cuál fue tu escuela? Y mi escuela fue, por ejemplo... ¿Cómo chiquita empezaste? Yo empecé a los... Tengo 29 ahora, empecé a los 14 años y a mí lo que más... No sé, una de las cosas que más me llamó la atención en un primer momento fue ponerle Limp Bizkit, que estaba mezclado quizás con un poco más de nu metal, Eminem y... Y bueno, sí. Y la explosión de internet y el acceso a poder buscar me permitió llegar al hip hop en español que quizás ahí, de España, ¿no? Hip hop en español, de España. ¿En Natch? Exactamente. Como Natch, como SFDK. Natch fue como mi artista, mi referente número uno. Cuando yo escuché Natch, fue como que me cambió toda la percepción de lo que yo tenía, que veía quizás una imagen más yanqui sin entender mucho lo que decían. Los que no entendemos mucho de esto del rap o del hip hop tenemos la sensación de que todo el tiempo están improvisando. Dicimos que son como este... Freestyle. Claro, son como payadores, pero con este ritmo. Y de golpe te das cuenta que no todo es improvisación. No, obvio, no. Hay como dos ramas dentro de lo que es el rap, ¿no? Y la parte lirical del hip hop. Están los que, como en mi caso, escribimos canciones, hacemos música y esto, y están los que improvisan. Son como, si bien compartimos el estilo y la manera de hacerlo puede ser muy similar cuando se escucha, el que improvisa está como, nada, eso. Improvisando en el momento y es como una disciplina re jodida y es como un deporte improvisar, ¿no? Los que, digo, mis amigos que hacen improvisación y hacen freestyle y batallas es un entrenamiento constante. Están todos los días entrenándose con eso y es muy loco. En mi caso, mi entrenamiento es otro. Mi entrenamiento es sentarme, buscar una tonalidad en una canción, buscar una emoción de cómo voy a decir una rima o algo para poder transmitir el mensaje que estoy queriendo dar. Más parecido a otra composición musical. Exactamente, exactamente. Pero, bueno, compartimos lugares en común. Somos tanto los que hacemos discos como los que hacen batallas e improvisación. Compartimos lugares en común y amigos y somos como parte de lo mismo. Esto que vas a cantar ahora lo escribiste vos. ¿Podemos escucharlo? Sí, vale. No les creo, no, no creo en lo que dicen. Y es que los de acá ni los de allá a mí me convencen. No existe nada que me impida volar. Yo veo el día por más noche que me quieran pintar. Y no les creo, no, no creo en lo que dicen. Y es que los de acá ni los de allá a mí me convencen. No existe nada que me obligue a creer. Yo veo el día por más noche que me quieran vender. Y es mentira, el político solo quiere poder. Y aunque prometo una utopía, yo no le voy a creer porque me niego a ser parte de un sistema tan nocivo que enriquece a tu país a costa del país vecino. Y no les creo, ni al noticiero, ni al de los chimentos que se esfuerzan por matar al corazón y al sentimiento. Y no lo puedo creer, están mintiéndote hace años confundiendo al arte con eso que bailan en el caño. Y quise hablar con el gerente y mandé Dios al 2020. Nadie contestó del otro lado. Es evidente que la iglesia te miente y no merecen mi respeto. Están matando al ser humano que todos tienen adentro. Y no puedo creerle a tu canción prefabricada ni al videoclip de culos y mansiones alquiladas porque traigo mensaje desde que eso no vendía. Desde que el rap es inónimo de fanfarronería. Y no les creo, no, no creo en lo que dicen. Y es que los de acá ni los de allá a mí me convencen. No, no existe nada que me impida volar. Yo veo el día por más noche que me quieran pintar. Y no les creo, no, no creo en lo que dicen. Y es que los de acá ni los de allá a mí me convencen. No existe nada que me obligue a creer. Yo veo el día por más noche que me quieran vender. Traté de hacerlo y no puedo creerle a tu mentira que reprime al que protesta por un plato de comida. Y aunque intento, te juro que no creo. Lo que veo boicoteo al que me quiera hacer creer lo que no quiero. Y no me siento bien formando parte de esta gran estafa. Solo gana el banco y pierden los que más trabajan. La vida pasa y para mí ya es suficiente. Matarte por vivir y financiar tu propia muerte. Es tan injusto que ya nadie diga nada. Científico llegando a Marte y África sin agua y yo pensando en cómo hacer para no ser culpable de este sistema que detalladamente mata de hambre. Y me estás mintiendo a mí, a ellos y a vos mismo. La religión es otra excusa más para el racismo. ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? Yo solo soy un rapero. Descreo de tu odio y creo en el amor primero. Y no les creo, no, no creo en lo que dicen. Y es que los de acá ni los de allá a mí me convencen. No, no existe nada que me impida volar. Yo veo el día por más noche que me quieran pintar. Y no les creo, no, no creo en lo que dicen. Y es que los de acá ni los de allá a mí me convencen. No, no existe nada que me obligue a creer. Yo veo el día por más noche que me quieran vender. Muchas gracias. ¡Qué manero! No les creé. No les creé. ¿Esto lo compusiste hace poco o es de hace tiempo? No, esto lo compuse, ya tiene, es de mi disco que salió hace dos años, en 2014. A finales de 2014, así que yo suelo decir que salió en 2015. Pero sí, es de ese disco que lo estuve produciendo, te diría, entre 2012 y 2013. Así que pasa eso con las canciones a veces. Uno las escribe, las graba, las hace demo, hasta que sale el disco y todo. Pasa un tiempo y, no sé, en mi caso tienen como otro, empiezan a cobrar como otro significado las letras después de tanto tiempo y tanto proceso. Sin dejar de ser vigentes porque... Trato, me gusta escribir de una manera que sea vigente. Me gustan, a mí me pasó, no sé, cuando era más chico y escuché un tema como la Biblia y el Calefón, me pasó que dije, wow, qué loco, ¿no? Un tango que lo escuchás, yo lo sé, lo había escuchado, ponele, en el 2002, 2003. Y era, qué vigente que está esto. Y ese tipo de escritura, de manera de escribir, ¿no? Y es un análisis que hago constante cuando escribo, de tratar de que sea algo que perdure, que deje algo más allá del presente. ¿Te pasa con esas canciones de los 14 años? Cuando las ves, las escuchás, las leés. Sí. ¿Qué te sucede? No. ¿Crees que son vigentes o qué te pasaba en ese momento? Bueno, con esas canciones, quizás de cuando era más adolescente, quizás uno cuando es adolescente tiene una cosa mucho más de vivir el presente y que no importe nada. Entonces, quizás las letras tenían un poco más de lo que me pasa ahora y, no sé, y que estoy enojado con mi vieja, ponele, por tirarte un ejemplo. ¿Cuál fue el acné, por ahí, viste? Un rato del acné. No, pero cuando dijiste lo de la Biblia y el Calefón, hay un tema que se llama La Biblia y el Calefón, que es de Sabina y Alejo Estisbel. Después está Cambalache, que es a la que vos te hacías referencia. Exactamente, yo me hacía referencia a Cambalache. Sí, dice, Polo, y digo, ¿hay algo del tango? ¿Vos creés que los raperos se inspiran en cosas que pueden venir? Porque el tango también parece muchas veces muy atemporal. Parece que cuentan con otro lenguaje, trances que pasan los hombres o que pasan en la vida que son tan actuales como cuando se escribieron hace 60 años. Sí, 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 obviamente. Mirá, creo que el hip-hop tiene como una particularidad de que, está bien, es un movimiento que se inició en los guetos de Estados Unidos, pero tiene un componente muy viral, muy de que a cada país donde llega, prende y cada país le impregna lo suyo al hip-hop. Entonces, desde ese lado creo que al hip-hop, cuando lo aporteñamos de alguna manera, le pusimos mucho del tango, quizás, de esa cosa del Río de la Plata, y de repente escuchás hip-hop de chicos del norte y tiene también componentes del norte y eso creo que está bueno y pasa a nivel mundial, ¿no? En cada país donde el hip-hop cae, le es muy fácil agarrar como los folclores de ese país y los modismos y adaptarse. Por eso es un género que va como mutando y va creciendo tanto y va atrapando distintas partes del mundo. Quiero decir que también está pasando que yo estuve viendo últimamente muchos videos de artistas que son, que antes estaban más ligados a la cumbia, por ahí de barrios más marginales y demás, y de villas están saliendo emergentes como, hace un par de años RPM, o hay uno que se llama El Meji, que no sé si lo viste. Sí, sí, sí. Que como que también se convirtió en un tipo de canción de protesta. Totalmente. Pero con mucho ritmo y mucha producción y también dándole mucha bola al look también. Sí, sí, sí. Como que está llegando como a todas las puntas. Ya dejó de ser el de las mansiones, las chicas y eso. Sí, bueno, ahí hay algo raro, que en realidad eso de las mansiones y las chicas es lo que te muestra el videoclip del artista más grosso. Pero después hay todo un movimiento, hay una cultura, y ahí hay algo que siempre me hizo sentir muy orgulloso del rap nacional, que el rap nacional nunca tomó eso. El rap nacional siempre tomó un poco más la protesta, o quizás la buena onda, o la fiesta, pero... Desde el lado de lo humilde y de cómo es uno, y no tanta mentira, no tanto... Que en otros países hubo como una ola más, sobre todo entre el 2000 y el 2008, una ola más de este rap como más plástico. El bling bling. Sí, más de la imagen que otra cosa. Pero acá la verdad que siempre me dio mucho placer ver bandas nuevas que van naciendo por esto, porque siempre noto que toman lo mejor, lo más, lo que más sirve para mí, lo que más perdura en el tiempo. Y quizás lo que hacen a través del rap o del hip hop es, ponerle voz a los desprotegidos, a los débiles, a los expuestos, como hiciste con Si no haces nada sos parte. Exacto. Esta campaña contra el bullying que seguramente a más de uno habrá inspirado o a cortarla o a defenderse y a plantarse. Sí, sí, fue muy lindo hacer esa campaña y tuve como un feedback y muchos comentarios en los videos muy fuertes que no me imaginaba. Fue como dos partes, fue por un lado hacer la canción, fue un desafío, fue muy lindo y por otro lado toda una etapa que no me esperaba y que no conocía, que era la de recibir mensajes, historias y gente que contaba cómo la canción lo había ayudado a combatir este problema que es el bullying, que bueno, que tanto jode y está ahí como invisible y se mezcla entre el chiste y lo que no importa tanto, pero sí importa. ¿Podemos escucharte un poquito más? Sí, dale. Mamá, estoy frustrado, me cuesta ser amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia y son las doce, preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar día cinco y otro día más, escondiendo lastimaduras. Me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras, no hay respuestas, no, no hay quien conteste porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo, papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde, te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos, ya no importa a quien le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado y muchas gracias por alimentar con bronca y desamor a este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. No necesito que sientas como siento y entérate que, si vos no haces nada, también sos parte. Es el momento de la historia en el que dejo el miedo a un lado y les pido que hagan memoria. Y si fuiste parte de esto alguna vez, frenalo. No quiero que otros vivan lo que estoy viviendo a diario, no. Te cambio un día de tu vida por el mío, a ver, si le decías lo que yo vivo a algún amigo, a ver. Si tu egoísmo no te deja ver el daño, yo no voy a permitirte que me robes otro año, no. Tampoco quiero recurrir a lo más obvio y pegarte en este caso sería replicar tu odio. Mastico rabia y me niego a aplaudir tu orgullo que entre golpes y forreadas camufla defectos tuyos. Mírenme, escúchenme, estoy hablándoles y no me juzguen, yo también soy como ustedes. En serio, solo quiero que piensen un segundo y si es posible que mañana otros puedan cambiar su rumbo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor a este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. Un genio Oscar, gracias Oscar. Y gracias Manero, además de por haber venido a Tomate la Tarde, por haberte tomado el trabajo de escribir esto, te inspiraste en algún caso en particular, viste que hay como un disparador que a veces a los compositores... La primera, cuando me pidieron de hacer la campaña, como era una campaña y tenía que ser televisiva y tenía que durar 35 o 30 segundos, hice solamente la primera parte de la canción y eso fue una historia que me armé en la cabeza y lo fui obviamente con el Consejo Publicitario Argentino, se los mostré y alguna que otra corrección pequeña, me dijeron, mirá, esto acá no pasa en Argentina de esta manera, no demos ideas, toquemos más esta parte del problema y ahí fui armándolo. Esa fue la primera mitad de la canción, lo que fue el jingle publicitario, la campaña. Tuve muy buena repercusión entre mis seguidores, entre mi público y decidí convertirlo en canción para el disco y hacer toda la segunda parte. Para esa segunda parte sí recurrí a pedirle a todos los que tenían ganas de participar, mandando historias, mandando ideas, contando obviamente de manera privada y de ahí recibí un montón de feedback y la segunda parte de la canción la fui armando quizás con todo eso que me fueron dando y también fue un trabajo muy lindo. Ojalá que la escuchemos seguido y le prestemos atención y nosotros, los adultos, nuestros hijos, sepan tratarse y sepan cuidarse y cuidar al otro. Vas a estar el sábado en San Justo. Sí, este sábado estoy en San Justo, en Encuentro Club, es un show apto para todo público, hay que aclarar eso porque pueden venir de todas las edades. ¿A qué hora? Arranca a las 6 de la tarde, va a haber otras bandas y otras actividades y hago el cierre a eso de las 8 y media de la noche, hago un show de cierre ahí con toda la banda, con Oscar y con todo el resto de la banda que toco y va a estar muy bueno. Y también voy a estar el 15 en Mar del Plata, 15 de octubre en Mar del Plata en Casa Rock y 22 en Rosario, 22 de octubre en Rosario en Publiese. Esas son fechas que están encerradas y las estoy dando en exclusiva acá. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Emanero, por haber venido. Gracias a todos ustedes. Gracias, Oscar. Brillante. El aplauso para Emanero. Muchas gracias.